... En 2013 llega la décimo tercera edición de la Bienal de Fotografía de Córdoba, precisamente, sin duda, como decíamos antes, uno de los acontecimientos más relevantes. Empezábamos hablando de Guillermo Perea y ahora nos sumergimos, o sea, no nos vamos ni muchísimo menos de esta Bienal y para ello tenemos con nosotros a Óscar Fernández López. Óscar, bienvenido a Córdoba TV. Muy buenas tardes. Óscar es el comisario de la sección oficial de esta Bienal, coordinador, además, de la Sala Vincorsa, doctor en Historia del Arte. Completabas tu formación en MACBA, en la Universidad de Barcelona, también en la Universidad de Málaga. Y después de una larga y ancha, podríamos decir, trayectoria, y de ya participar en el año 2008, ¿verdad?, dentro de la Bienal, en su sección oficial, además, pues acometes esta dificilísima empresa, esta aventura intensa que por fin ha llegado a su praxis. Bueno, efectivamente, tuve la oportunidad de formar parte del equipo de comisarios que se ocupó de la Bienal de hace dos ediciones, de la ondécima, junto con Jesús Alcaide y Ángel Luis Pérez Villín, y bueno, esta vez, pues, se me invitó en solitario, digamos, ¿no? Es verdad que es difícil, pero también es muy estimulante. Realmente es un proyecto grande, es un proyecto, además, que tiene como muchas sedes, es un proyecto de ciudad, no es solo una exposición en un lugar concreto, en el que, digamos, tú controlas mucho más, ¿no?, todas las variables que entran en juego siempre en una exposición, ¿no? Hacer una Bienal, como hacer otro tipo de eventos de esas características, te obliga a salir más a la ciudad, y yo creo que esa obligación es parte del interés del proyecto, ¿no? Y, en realidad, es una obligación o una imposición que debería tener todos los proyectos de... al menos los proyectos culturales de este tipo, ¿no? No quedarse en la endogamia, sino que responder ante un público que fuera lo más mayoritario posible, ¿no? Un público oriundo, también visitante, ¿verdad?, intentando cubrir todas las sensibilidades, ¿no?, hacer atractivo y, además, participativo, ¿no?, como propone, por ejemplo, a foco a esas personas que se acerquen a cualquiera de las salas, ¿no? Sí, efectivamente. La producción de cultura, en los tiempos en los que vivimos, necesariamente tiene que atender a muchos condicionantes. Uno de ellos, yo creo que el principal es ofrecer calidad, es decir, dar a ver a la ciudad y a los visitantes proyectos realmente muy valiosos y realmente muy interesantes. Es la manera principal a través de la que justificamos la inversión pública en cultura, en ese sentido, pero, sobre todo, y no hay que dejarlo en un papel demasiado secundario, esos proyectos tienen que tener una trascendencia para la ciudad. Digamos que recurrir a la cultura como un medio para que la ciudad crezca en muchos sentidos, también en el económico, es fundamental y yo creo que es algo que es, digamos, la realidad que viene y es algo con lo que no solo tenemos la imposición de trabajar, sino que realmente es algo que tenemos que convertir en necesidad y en una virtud de lo que hacemos, que realmente, y creo que es algo muy valioso, conseguimos que gente de otras ciudades se desplace a Córdoba solo para ver un proyecto como la Bienal. Creo que es algo que no es desdeñable y que la convierte, pues, precisamente en un evento que trasciende lo local, que es de lo que se trata. Elegimos el primer sintagma, la apertura de iluminaciones, de Rimbaud, para dar ese eslogan general a la Bienal y, bueno, la pregunta es obligada, ¿no? Obligadísima. ¿Por qué después del diluvio? Bueno, el poema en sí, digamos que encierra muchísimas claves y, de hecho, su estilo tan complejo y con esa cantidad de referencias, digamos que ya inspira el proyecto de la Bienal. Quizá después del diluvio no es tanto una adopción literal de lo que puede ser el poema, sino una extrapolación del estilo o del espíritu que hay en ese poema a nuestro tiempo, ¿no? Por decirlo de otra manera, lo que la Bienal hace es intentar trasladar esa voluntad de Gamboa a la hora de escribir el poema, que es sondear un poco cuál es el estado de ánimo o cuál es el sentimiento de la época después de un diluvio que los historiadores han identificado con la Primera Guerra Mundial o con la Comuna de París, trasladar, como digo, ese espíritu o ese proyecto artístico a nuestro tiempo. Desde luego, es una adaptación muy libre y es simplemente una inspiración, es un punto de partida a partir del cual empezar a trabajar. Pero sí que compartimos con él ese espíritu, ¿no? De realmente después de un momento histórico muy convulso, como el que vivimos, intentar sondear a través del arte cuáles son las posibles salidas, las posibles respuestas que algunos artistas están dando, ¿no? Un diluvio que también puede ser entendido en claves puramente estéticas, puramente artísticas, como un paradigma antiguo, ¿verdad?, que viene a ser sustituido ese paradigma de la crónica, del documental, por una poética encaminada, digamos, a la sensibilidad y a lo irreal, ¿no? Claro, es que hay muchos diluvios y por eso, por eso vuelvo a insistir, y por eso la pertinencia del poema, porque no queda claro cuál es el diluvio para Rimbaud, como tampoco hay un solo diluvio del que hablamos aquí. Hay un diluvio que quizá es el más evidente y es, pues, el que hablamos, ¿no?, el del contexto histórico, un contexto como muy convulso y en algunos casos incluso catastrófico, pero también el mundo del arte o el mundo de la cultura contemporánea, incluso la propia fotografía, viene de un diluvio, viene de un momento de crisis en el que, como bien dice, se experimenta o se intuye una necesidad de un cambio de paradigma, ¿no?, a todos los niveles, a nivel, digamos, de espectador, porque hay un cierto, hay un cierto hastío, hay una sensación de agotamiento como público de arte o de fotografía respecto a lo que hemos estado viendo, sobre todo desde los 90, que es como comenta, ¿no?, pues, esa obsesión por el documentalismo, por un arte muy comunicativo, muy de informar, muy de hacer, muy de, digamos, trasladarnos a otras realidades o de ponernos en contextos como muy concretos y contarnos en realidad lo que está ocurriendo en muchos sitios desde un punto de vista quizá como muy eso, ¿no?, muy de documento, muy de concepto, ¿no?, muy informativo y quizá hay un cierto, hay un cierto hastío, como digo, respecto a ese tipo de trabajar y lo que empezamos a demandar otra vez es volver a ir a ver exposiciones en las que, aparte de aprender cosas, de tomar conciencia de otras realidades, digamos, sepamos o podamos llevarnos una experiencia estética tal y como en otros momentos se, bueno, pues, se promulgaba o se experimentaba, en la que la emoción, en la que lo sensitivo, en la que incluso lo espiritual, pues, tenía mucho más peso, ¿no? Sí querría aclarar que no es este proyecto, esta propuesta, no es una propuesta de retaguardia, quiero decir, no se trata de reivindicar el tipo de emoción o el tipo de sensibilidad o el tipo de espiritualidad que a lo mejor se podían vivir en el siglo XIX o incluso en otras épocas, sino que lo que tratamos de hacer es tomar esas ideas, de la misma manera que la belleza, que es un tema que está muy presente en esta Bienal, tomar, por ejemplo, la idea de la belleza, o de la emoción o de lo místico, pero desde la posición en la que estamos hoy y con vistas a, digamos, a usarla estratégicamente para definir un poco cuál es el mundo del arte que está por venir. ¿Qué es esa vuelta a la sensibilidad o esa estilización en la cual sustituimos la comunicación por la transmisión, ¿no? Como decías, ese transmitir emociones, una forma de rebelarse contra el derrumbe del sistema, tal y como lo estamos contemplando ahora. Bueno, quizá, sí, yo en algún sitio he escrito que realmente el retorno a lo sensible o a la belleza parece ser que puede ser una de las tomas de exposición más revolucionarias que puede haber en nuestra época, ¿no? Quizá es un poco exagerado, pero es cierto que en la época en la que vivimos nos invita un poco a volver a lo básico, a volver un poco a lo elemental, sin nostalgia, insisto, pero sí que volver a ciertas experiencias asociadas a lo artístico que, bueno, que habían pasado un poco por una época quizá de, bueno, que habían sido menos consideradas, ¿no? En ese sentido, a mí sí que me parece revolucionario volver a hablar de la belleza en nuestro tiempo y, sobre todo, me parece necesario. Es una evasión, pero entre comillas, ¿verdad? Porque hablamos de evasión, pero a la vez hablamos también de compromiso, ¿no? De alguna forma, analizar la realidad de otra manera. Claro, porque dices muy bien, no se trata de evadirse, no se trata de escapar, se trata de, a lo mejor, buscar otras herramientas para llegar al mismo fin y, a lo mejor, descubrir que esas herramientas, la emoción, la espiritualidad o la belleza, funcionan mejor que las del documentalismo, que las de la idea, que las del texto, ¿no? Va un poco por ahí. Este viraje, Óscar, se ha podido producir con especial intensidad en el campo de la fotografía. ¿Por qué razón puede ser esto, como crítico de arte? Sí, a mí me parece que, realmente, la fotografía es un campo de estudio muy interesante porque, digamos, ha cubierto en apenas más de siglo y medio que tiene de existencia, ha cubierto, quizá, todo el recorrido que han cubierto otros lenguajes artísticos a lo largo, a lo mejor, de mil años, ¿no? Entonces, esa especie de historia como muy acelerada y esa evolución tan convulsa que ha tenido la convierte en un campo de estudio muy estimulante. Y, además, al ser, además, un medio muy influido, muy determinado por la tecnología, pues, se convierte aún más en un área como en la que se sintetizan muchas cosas, ¿no? Y, realmente, la evolución de la fotografía es una evolución de la representación del mundo que, en realidad, es un ejemplo privilegiado de entender cómo cambian las cosas, ¿no? La crisis de la fotografía, el diluvio de la fotografía han sido muchos. Para empezar, realmente, la fotografía no existía en los museos de arte como nosotros los conocemos prácticamente hasta los años 70. Es cierto que hay algunos departamentos, como el Departamento de Fotografía del MoMA, que sí que empiezan con una... digamos, se adelantan, son visionarios en ese sentido, empiezan a coleccionar fotografía antes. Pero, realmente, por ejemplo, Robert Mappertock, que es uno de los artistas que está en la exposición, él encontraba muchísimas dificultades para poder exponer sus fotografías en cualquier galería de arte de Nueva York. Y estamos hablando de los años 70, ¿no? Con lo cual, la fotografía, realmente, quizás, es el lugar más interesante a través del cual interpretar la evolución de la creación en nuestro tiempo. Y, últimamente, vive esa crisis, ese pequeño diluvio a través de la revolución digital. Realmente, también, empezamos a trabajar con la fotografía y, sobre todo, a percibir. La fotografía llega a nosotros a través de nuevos medios y, digamos, se construye también a través de nuevos medios. Y el hecho de que esos nuevos medios nos permiten alterar la imagen y trabajar con ella, estoy pensando en Photoshop, en todo este tipo de retoques y tal, realmente han cambiado el estatuto de lo fotográfico en sí. Y, entonces, desde el momento en que la fotografía digital ya no es esa copia, esa fotocopia de la realidad, esa huella que se plasmaba en un negativo, sino que ahora, cuando haces una fotografía, realmente lo que estás es convirtiendo una imagen en un código digital que tú luego transformas y se aparece de alguna manera en otro lugar, en ese momento estás transformando la fotografía y la estás transformando en algo que es mucho, por decirlo de alguna manera, es como más de mentira que la fotografía de antes. Hay que seguir reivindicando la fotografía que para muchos fotógrafos durante demasiado tiempo ha estado, digamos, a la sombra o ha tenido un cariz menos artística que, por ejemplo, las artes plásticas como la pintura. A ver, yo entiendo que la pregunta es muy oportuna, pero quizá habría que aclarar algunas cosas antes. La fotografía no tiene que ser reivindicada porque la fotografía es tan parte de nosotros que yo creo que no necesita ningún tipo de reivindicación. Puesto así, quizá habría que reivindicar más la pintura u otro medio porque realmente es algo que es mucho más minoritario. Nosotros, desde el momento que nos levantamos a encender el ordenador o abrimos un periódico estamos viendo fotografías constantemente. Lo que sí que es algo menos minoritario y es verdad que ha entrado más tarde es dentro del mundo de lo que entendemos la cultura de exposiciones. Y en ese sentido yo también entiendo que afortunadamente la fotografía ya está muy consolidada dentro del mundo del arte, de los museos, incluso en el mercado. Hay un coleccionismo de fotografía muy consolidado. Es cierto que no está tan de moda porque la erupción de la fotografía dentro de las ferias, del mercado del arte fue como muy explosiva en los 90 y ahora mismo digamos que no está tanto en el escaparate. Pero realmente es un lenguaje más y como tal está súper implantada y realmente ya no la mueve nadie de ahí. Como gran novedad hay que decir que tu dirección artística queda patente tanto en el concepto general como en la propuesta expositiva. Te lanzo, Óscar, una doble pregunta. Por un lado, cómo dialoga esta edición de la Bienal con las anteriores que bien conoces y por otro lado, si uniendo y enlazando con lo anterior, si también puede ser un buen momento, eso sí, para reclamar el que la fotografía y las exposiciones vuelvan o tengan por lo menos su gran santuario en las galerías y no solo en los bares o en salidas nocturnas puntuales. Sí, son dos preguntas. Mi manera de entender una Bienal y mi manera de entender la invitación a trabajar en la Bienal lleva implícita varias cosas. Por un lado, la definición, la selección de artistas de la sección oficial, quiero decir, proponer un discurso comisarial en el que varios artistas estén representados de alguna manera y, digamos, proponer un modelo. Yo parto de la base y es un punto de vista, insisto, muy personal de que, dado que la Bienal no es una actividad cerrada sino que es abierta en el sentido de que cada dos años hay personas que están trabajando en ella pero no es como una compañía de teatro, no es como un museo que tiene un personal asignado y tiene una programación estable. Esta cosa, como mucho más flexible que tiene la Bienal permite e invita a que cada vez que cada comisario o cada responsable sienta un poco la obligación de aportar algo nuevo a esa Bienal. Quizá también por lo que decíamos antes, ¿no? Hay una necesidad de llevar lo que hacemos al público y una manera es llamar su atención y ofrecerle cosas nuevas y, digamos, hacer una programación estimulante. Y dentro de ese discurso, dentro de esa posición, yo entiendo que era interesante proponer un modelo, un modelo que se basaba, sobre todo, en la definición de un discurso teórico general para la exposición. Quiero decir que hubiera un lema o, digamos, un contexto teórico a través del cual todos los proyectos intentaran desarrollarse, evidentemente con más libertad o con menos libertad. Al final, él se trata de una propuesta. Luego, los artistas son quienes tienen que hacer la propia y trabajar con ella y proponer su trabajo, pero, como digo, intentar hacer un leitmotiv, que en este caso se llama después del diluvio y que tiene que ver con lo que hemos estado comentando antes. Y al mismo tiempo, generar de alguna manera una mecánica de trabajo, sobre todo en lo que tiene que ver con la sección paralela. De ahí que hayamos hecho la convocatoria abierta. Esa es otra novedad, además. Sí, eso va a parte dentro del modelo que planteamos. Y que hubiera una comisión de expertos que hiciera un seguimiento desde el principio de la Bienal y que valorara esos proyectos y que asignara los proyectos seleccionados, las ayudas a la producción que teníamos, que las asignara a los artistas que entendíamos que eran los proyectos más interesantes. Pero sí quisiera dejar claro que esta es la propuesta que yo hago. Quiero decir, es un modelo y además que es un modelo para la edición número 13 de la Bienal. La edición número 14 no debe ser así, porque la edición anterior, la duodécima, no lo fue. Quiero decir, se trata de aportar ideas y de aportar incluso nuevos modos de hacer las cosas que, como digo, contribuyan a dinamizar un poco la actividad. Por eso quizá me resulta difícil comparar la Bienal de la que soy responsable con las anteriores, porque esta Bienal no se hace así como respuesta a las anteriores, es simplemente una propuesta que hacemos para este año y que no tiene voluntad de consolidarse, simplemente es vivir la experiencia de este año así y jugar y experimentar, que también de eso se trata. Y sobre la segunda pregunta, no puedo estar más de acuerdo contigo que la aspiración final no debe ser solo hacer cultura o hacer exposiciones en lugares de ocio. Es muy positivo que eso pase y tiene que seguir siendo así, pero no debemos olvidar que la cultura es una industria y que hay muchos profesionales que se dedican a montar exposiciones, a montar representaciones teatrales, a montar cualquier otro tipo de actividad y esos espectáculos, esas presentaciones, esas exposiciones requieren de unas condiciones técnicas y profesionales para que se lleven a cabo, tanto para su producción como sobre todo para su disfrute como espectador. Entonces, sin quitar mérito a otras iniciativas y sin que esto signifique que, según que VARES, no se den condiciones adecuadas para hacer una lectura poética o una exposición y tal, desde luego, en ningún caso eso puede sustituir a la experiencia de ver una exposición en un museo de arte o en una sala profesional de arte. No tiene nada que ver, para empezar, porque la sala dispone de unos medios, de unas condiciones de exposición que garantizan la conservación de la obra, que garantizan la seguridad de la obra, que garantizan que el espectador vea esa obra en las mejores condiciones posibles. Y eso en un bar no pasa, en la mayoría de los bares. Y sobre todo por lo que comentaba, porque realmente nos encontramos en un momento en que nuestro compromiso es atraer al público de fuera con lo que hacemos, pero también no podemos perder de vista la función pública de la cultura. Y nosotros tenemos que educar al público. Y educar al público significa también educar al público en materia de exposiciones. No solo dar a ver, sino que la gente sepa cuáles son las condiciones idóneas de ver una exposición y cómo es un montaje profesional y cuáles son las diferencias respecto de un montaje en un espacio que, bueno, que por muchas razones no se dedica solo a eso. La cartografía de esta nueva propuesta se plasma en una especie de red interconectada, perdón, en una trama en la cual conocemos esas intervenciones específicas en espacios singulares de la ciudad a partir de esas cuatro figuras. Antes hemos hablado de la Serbia, saludido tú a Marina Abramovic, pero tenemos cuatro figuras, de las cuales incluso dos ni siquiera son ya de esta generación, ¿verdad? Son del siglo... dentro del siglo XX tenemos a un autor de la primera mitad, a otro que, bueno, fallecía en el año 89, el segundo, y sin embargo luego tenemos a Marina, nacida en el año 46, y a Jesper Just, nacido en el año 74. O sea, de alguna manera podemos hacer una radiografía muy interesante de todo lo que ha sido la evolución de la fotografía a lo largo del siglo XX. Claro, y también de alguna manera eso justifica el planteamiento que hacemos de que no hablábamos solo de un diluvio, sino que son muchos diluvios. Yo he insistido mucho en que no es una exposición que va sobre la crisis que vivimos ahora. Es cierto que es muy tentador y quizás la primera lectura invita a eso, no es una exposición sobre la crisis, no es solo de eso. Digamos que recogemos el espíritu del momento, pero lo que hacemos es trasladarlo a obras de artistas que en algunos casos son contemporáneas y en otros casos no. Y son artistas, además, que viven su propia crisis. La crisis que hay en Marina Abramovic no es la crisis de la que habla Jesper Just. Marina Abramovic, por ejemplo, habla de la crisis del mundo del arte. Reclama que los museos de arte funcionen menos con objetos y más con experiencias y con sensaciones. Y para ello ella hace lo que se llama performance, que son intervenciones de ella misma en el lugar. Es una de las primeras mujeres, además, una de las primeras artistas que lo hace. Efectivamente, es la pionera, pero su prestigio no viene solo por ser la de las pioneras, sino realmente por ser, en mi opinión, la performance más coherente, más intensa y más prolija realmente, la que con más riqueza ha trabajado este género, que tampoco es ya un género nuevo. Pero, por ejemplo, Jesper Just, que es un artista danés, trabaja sobre la crisis de la imagen y de la imagen fija. Quiero decir, él vaya un paso más, en lo que comentábamos antes de la evolución de la fotografía con la erupción de los medios digitales, él ya entiende que la fotografía como una imagen estática, no es que esto es soleta, pero no le sirve tanto a los intereses que él trata de proponer como artista como la imagen en movimiento. Por eso él trabaja siempre en formato cine. Realmente, él pone en crisis eso, aquella norma según la cual la manera más eficaz para ver el mundo que nos rodea era una imagen fija. Él no, él va más allá y habla de la imagen en movimiento. Él entiende que nosotros percibimos el mundo en movimiento y que las representaciones del mundo que hacemos, por tanto, también tienen que incluir el tiempo. Y además, este autor danés, como bien decías, afincado en Nueva York, representará, por cierto, a Dinamarca, en la Bienal de Venecia, nos sumerge en una marejada de sensaciones, así se ha definido y esto es clave, es auténticamente una consigna de la Bienal. Claro, y además, desde un punto de vista muy consciente, no es un arte irracional, no es un arte, digamos, de evasión, es que él entiende que a través de esas emociones es como mejor podemos entender la realidad que nos rodea, que quizá también nos retrotraíamos un poco. Se trata de utilizar la emoción como una herramienta, no como un fin. Mappletor, por ejemplo, trabaja con muchas crisis, realmente es un artista muy convulso, es muy conocido, pero quizá no es tan conocido en la riqueza de todo lo que hace. Realmente es parte de un diagnóstico y es que realmente gran parte del arte que ve en las galerías de Nueva York no le interesa, no se siente identificado. Y sobre todo no le interesa la distancia que establece ese arte con el público. Él es un artista, digamos, de la época post-Andy Warhol, y eso marca mucho porque Andy Warhol es el primer artista que empieza a entender que hay una dimensión comercial del arte y que hay que tener en cuenta esa dimensión comercial del arte, no es que sea el primero, sino el primero que lo manifiesta públicamente. El arte siempre ha sido comercial, de una u otra manera. Y el cuarto autor, Pierre Molinier, que resulta increíble. Muchísimos años después se quitaba la vida, en el año 76, con notas sobre el sofá incluida, por cierto, sigue siendo un artista tremendamente provocador. Recordemos que incluso la técnica, la calidad de su técnica siempre ha sido reseñable y que para ello utilizaba medios caseros y sin embargo no sigue impactando. Sí, a mí me parece que, al menos en mi opinión, la exposición, que quizá puede ser más sorprendente por lo inesperado, incluso por el formato mismo de la fotografía, porque realmente son pequeños cromos, es una fotografía muy delicada, siempre positivaba a él. Realmente Molinier es un artista en crisis él mismo. Digamos que su cuerpo, la representación que él hace de sí mismo, expresa ese sentimiento de crisis. Era un poco el contrapunto. Otros artistas hacen una crítica o están en crisis, digamos, con el mundo que lo rodea, pero Molinier vive la crisis de una manera más íntima. Quizá su crisis es interior. Por eso también es pertinente en el discurso de esta exposición, porque realmente pone de manifiesto que hay muchos diluvios y que hay muchas maneras de negociar un poco con ese diluvio, incluso en su caso de no sobrevivir al diluvio. Porque realmente su obra, él se suicida cuando entiende que su proyecto artístico ya no, digamos, su proyecto vital y su proyecto artístico van de la mano. Y cuando su proyecto artístico termina, él entiende que su vida ya no tiene sentido. Es un tipo de arte también muy del siglo XX. Es un arte mucho más, bueno, mucho más, es difícil definirlo, es un arte mucho más del dolor, es un arte mucho más convulso y incluso es un arte bello a su manera. Se trata de proponer también otros tipos de belleza y el suyo es ejemplar en ese sentido. Hablamos ya de la sección paralela y también de la OFF. Lo hemos comentado antes, se introducía como novedad esa convocatoria abierta, casi 100 proyectos, creo que llegaban a esa sección paralela, en la cual tenemos que hablar de a foco, de la importancia de este colectivo, con más de 30 años, más de 1.500 actividades, a sus espaldas responsable de que Córdoba sea la única ciudad española en recibir el Premio Nacional de Fotografía en sus cuatro categorías. Y también tenemos presencia cordobesa. Habrá sido tremendamente difícil elegir tanto a los primeros artistas como a esa OFF, en la cual se incluía nuestro creador de esta semana, Guillermo Perea. Sí, habría que diferenciar. Claro. Ante todo, me sumo, quiero decir, realmente lo que significa foco para esta ciudad y no solo para esta ciudad, yo creo que todavía lo hemos dicho y todo el mundo lo sabe, pero quizás hay que insistir. Realmente es un ejemplo ejemplar de cómo un colectivo de personas que realmente están en esto por afición y por pasión por lo que hacen, realmente consiguen todo lo que han conseguido. Y trabajar con ellos ha sido un gusto, tanto con el actual presidente, con José Galvez, como con José Luis Caballano. Ha sido muy divertido la selección de la sección paralela, realmente por esta cosa que teníamos un poco, de hacer el experimento y de lanzar una convocatoria por primera vez. No éramos capaces de hacer una previsión de qué tal iba a funcionar, pero realmente hemos estado un poco desbordados. De hecho, de alguna manera tuvimos que modificar un poco el cronograma, digamos, el planning de nuestro trabajo, porque hasta que pudimos evaluar esos 100 proyectos y tuvimos que hacer varias reuniones, en fin, fue un proceso de selección bastante intenso. Pero, insisto, fue como muy divertido porque realmente recogimos de primera mano el interés, de muchos fotógrafos profesionales y no profesionales, tanto de Córdoba como de la ciudad, en lo que proponíamos. Y fue, digamos, una primera llamada de atención sobre que quizás podríamos haber encontrado un camino o un espíritu en el que se encontraba mucha gente, con el que se identificaba mucha gente. Lamentablemente, la partida económica que había destinada a producción de exposiciones nos limitaba. Habría muchos más proyectos para que hubieran participado en la sección paralela, muchos. No diré que todos, porque realmente en una convocatoria de este tipo hay proyectos buenos, malos y regulares. Pero realmente había mucho nivel, lo cual da más mérito también a las exposiciones que finalmente se han presentado, que yo entiendo que todas son muy, muy interesantes. Y además, se complementan muy bien con las de la sección oficial. Y luego habría que hablar de esa off, ¿verdad? De esas galerías privadas. Sí, la Bienal Off no es, por decirlo de alguna manera, no es parte de la Bienal Comisariada, sino que lo único que hemos hecho, que a mí me parece que era también muy necesario, era dar lugar a todas aquellas iniciativas con las que está cayendo, que mantienen su programación, como hablamos, como Salaires, como Salafímeres, todos estos lugares, que son además lugares particulares, que no reciben ningún tipo de... Sí, que pueden recibir algún apoyo institucional, pero dependen de sí mismos para sobrevivir. Y entendemos que tiene mucho mérito que sigan programando actividades culturales en general y sobre todo fotografía. Y nos parecía que no podían quedarse fuera de la Bienal. De ahí la idea de Bienal Off. Es, digamos, la tercera pata de la Bienal y, digamos, es la menos, como digo, la que por parte de la institución que organiza es la que menos control ha tenido, pero tenía que ser así. Tampoco es un invento nuevo. Quiero decir, casi todos los grandes festivales de fotografía o de arte tienen esa parte off, que en realidad lo que hacen es representar a la ciudad y premiar más la iniciativa de quien sigue proponiendo cultura por encima de otro tipo de criterios, que puede ser más el de la sección paralela, que es más un criterio más estrictamente del artista y de la selección. Y con esta filosofía de apertura, de acercarse a la gente, también se convocan con motivo de la Bienal esos premios Foto Joven y Foto Participa para elegir la mejor fotografía de toda la Bienal. Incluso podemos participar de forma online, ¿no? Sí, efectivamente. La idea de hacer una actividad participativa quizá aparece en todos los manuales de elaboración de proyectos culturales, pero es algo bastante más complejo de lo que normalmente pensamos. Es algo complejo si pretendemos que realmente sea eficaz y que realmente invite al público a participar. Por una parte cubrimos, y creo que es algo que también es interesante que se diga, en la parte pedagógica hay una visita guiada que se llevan a cabo a través de dos monitoras que parten de la sala vincorsa todos los días laborables, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana. Digamos que la parte de difusión de comunicación pedagógica la cubrimos por ahí, pero también hay una parte más de participación en el sentido de despertar, de alguna manera, el interés por la fotografía entre, sobre todo, un público joven que nos interesa mucho. Las modalidades de concursos que hemos planteado van un poco por ahí. Se trata de concursos que realmente no significan nada más o no comprometen nada más que hacer un pequeño esfuerzo y es una selección de la imagen que te interesa y mandarla, además, por el medio más cómodo que es, que es un correo electrónico o similar, y que, además, esa selección luego se podrá ver, va asociada, digamos, a la página web. Pero es un proyecto como muy dinámico y de muy fácil acceso, en el sentido también de que abre las posibilidades de mucha gente a participar porque no requiere tampoco conocimientos técnicos avanzados ni nada de eso. Pero, sin embargo, sí que invita al espectador a tomar una posición crítica sobre la exposición y a ser selectivo y a ser, bueno, a aportar un poco su lectura. Y eso también a nosotros nos sirve mucho, ese feedback con el espectador. De la misma manera que estamos muy atentos a cuál es la respuesta de los grupos de visitantes que acompañan a nuestras monitoras. Realmente, nuestra obligación también es aprender con la gente y ver cuáles son sus intereses, cómo reciben las exposiciones, etc. Con lo cual, digamos, cubrimos la parcela de participación, pero también cubrimos la parcela un poco más desde la organización de sondear y aprender un poco y valorar cuál es el impacto real de lo que hacemos. Bueno, pues eso lo vamos a poder hacer en los próximos meses. Recordamos que la Bienal no cerrará sus puertas, podríamos decir, hasta mayo. Así que invitamos a todas las personas que nos estén viendo a que acudan a cualquiera de esas galerías, de esas salas, que participen activamente de este grandísimo acontecimiento. Y, Óscar, te damos las gracias por haber estado hoy aquí con nosotros cerrando la semana prácticamente de Córdoba TV. Muy bien, gracias a vosotros. Muchísimas gracias y hasta luego.